...y no podemos hacerlo, sino que creemos que las dos personas que vamos a ver homenajeado durante este congreso se lo merecen. Hace 21 años, y un poco más porque fue en febrero del año 93, conocí a Pepe Novoa, o José Manuel, cuando como becado de tercer año de pediatría iniciaba mi última rotación de la beca y justamente coincidía que era en la unidad de Neurotología del Hospital Sotero del Río. Era la última de mi residencia, pero ya sabía que yo iba a seguir en este campo porque había sido seleccionado para realizar la beca de Neurotología en la Universidad Católica. Me llamó de inmediato la atención su vitalidad y capacidad de trabajo, 21 años atrás. En ese instante Pepe coordinaba la residencia del Sotero, o sea, coordinar los turnos, y se acababa de instaurar la segunda residencia. En el Sotero había 14.000 pactos en esa época. No todos los cargos estaban cubiertos. Ahí sí conocí su capacidad de convencimiento a las pocas semanas. Hice cuanto turno extra me propuso. Con orgullo, hoy digo que fui su medio pollo, su cuarto pollo, en fin, todos los pollos que querían porque además era de los otros médicos. Por Dios que aprendí actos en esos turnos durante esos tres meses, como digo, cuando en el Sotero había 14.000 partos al año. No existía el Padre Octavo. Obviamente al poco tiempo lo inauguraron y a quién se llevaron a formar la unidad allá. Bueno, al Doctor Novoa probablemente por su capacidad y sabemos del trabajo que allí ha realizado y la excelente unidad que tiene. Pasaron los años, dejé de hacer algunos turnos en el Sotero, después me fui a los Estados Unidos y estando allá, en el año 2004, me llegó la información de que se realizaría el primer congreso de Neurotología chileno. ¿Y quién estaba a cargo? Y había sido de lo que me llegaba la información allá el motor para hacerlo. Bueno, el Doctor Novoa. Supe que fue todo un éxito. No era raro, pensé, por la capacidad de organización que tiene. Y después volví a Chile. En el 2006 me tocó al segundo congreso y pude asistir, ahora como parte del público. Lo encontré muy bueno, tal como ha sido este. Genial, esto de un auditorio, le llama la atención a los invitados. Sin salas paralelas, todos aquí juntos, escuchando lo mismo. Se mezclan las charlas de los grandes neonatólogos, de los grandes profesores, como tenemos en esta oportunidad también, con las presentaciones orales de los trabajos locales. Y en los cafés podemos visitar los posters. Todos estamos en lo mismo. Este es un esquema que el mismo Pedro también en algún momento ideó. Auditorio en ese año 2006, lleno, igual que ahora. Muy buen congreso. Y a quien veía moviéndose, apagando las luces, organizando el Benovoa y me volví a reencontrar con él después de tantos años. Y en 2007 tuvo uno de los honores más importantes desde que había vuelto y fue la elección como uno de los directores de la rama de neonatología. Y por suerte se reelegía también al presidente. A Pepe Novoa y tuvimos dos años de mucho trabajo entre el 2007 y el 2009. Era que no con el presidente que teníamos. Entre ellos, obviamente, la organización del tercer congreso de neonatología del año 2008. Y ahora me tocaba estar dentro de la organización. ¿Qué capacidad de Pepe para organizar? Negociación con las empresas, con el centro de eventos, la recepción de trabajo, organización del programa, mesas, posters, etc. Fue nuevamente todo un éxito. El 2009 asumí la presidencia de la rama en la que estaría por dos periodos, o sea, cuatro años más. Muchas actividades, guía, norma, comité de reanimación y, por supuesto, la organización del cuarto y del quinto congreso de neonatología. Siempre a un presidente le toca un congreso. Por suerte, Pepe seguía la directiva y su empuje seguía igual. Negociaciones, distribución de los estampos, las empresas, el programa, selección de trabajo, los afiches, los invitados, no solo los charlistas, sino que nuestros invitados locales. ¿Qué capacidad tiene él para conocerlos a todos ustedes? A los neonatólogos, a las enfermeras, a las matronas, sus lugares de trabajo, sus intereses. ¿Qué se le puede pedir a cada uno? Siempre su afán de unir la neonatología del país y mirar en grande cómo terminar con las diferencias que existen entre los distintos centros y regiones, cómo aunar el trabajo dentro de nuestros pacientes y sus resultados. Y ya estamos en el sexto congreso. Han pasado diez años desde el primero y Pepe sigue acá con sus mismas ganas, moviéndonos a todos, incluso desde su cama de hospitalización. Hace diez días atrás he estado hospitalizado. Ni estando enfermo paraba su entusiasmo. Parecía que tenía más tiempo todavía para dedicarle al congreso y a la rama. Y miren, nuevamente estamos teniendo un gran congreso. Una anécdota. Pepe vino el martes y detectó que habían cincuenta focos quemados acá. Pidió cambiarlos. Detalles. Esto nos une, nos anima, nos anima a seguir trabajando por la neonatología de Chile y por nuestros pequeños pacientes. Querido Pepe, soy un poco madrona, ¿eh? Este congreso te debe mucho a ti. Los neonatólogos y todos quienes trabajamos en esta área, te debemos mucho. Hemos cambiado en diez años. Hemos progresado. Tenemos nuevas metas y desafíos, muchos de los cuales han sido tu preocupación. No sabemos si estará en la organización del séptimo. Yo espero que sí. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para darte las gracias gracias. Y rendiste este pequeño homenaje. ¡Gracias! 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 ¡ sucks! ¡Gracias! 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 Pepe, nos contaron que te gustaban un poco los vinos. ¡Gracias! 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 La verdad es que no... ni siquiera me pensaba esto de... se los agradezco enormemente. la verdad que estoy muy emocionado cuando partimos la primera vez y yo entré a la primera directiva al presidente que estaba en ese momento le planteé esta idea y me dijo pero como se te ocurre, me dijo es una contera, en Chile somos incapaces de investigar nada en ese momento yo era director tuve que esperar la otra directiva y apareció otro director otro presidente que entendió que esto podía ser yo la verdad que de verdad si me siento orgulloso que cada dos años nos juntemos me siento orgulloso que nos juntemos desde Arica, Punta Arenas todos los jefes de servicio de los grandes hospitales de Santiago que podamos en estas semanas hay cosas que ustedes no ven que son por ejemplo que nos juntamos todos los jefes de la tecnología del país a discutir que vamos a seguir haciendo como proyectos neonatológicos a futuro o como generar las políticas a nivel del ministerio así que la verdad es que esta reunión ha permitido este congreso ha permitido generar más cosas que una presentación de temas o traer invitados de tanta importancia como los que nos acompañan ahora sino que más bien es una instancia de poder hacer lobby que haya un café prolongado de poder compartir de poder compartir experiencias que de repente se comparten más en un café y de generar ir mejorando políticas a nivel del país nuestro proyecto creo que sigue nosotros pensamos generar una base de datos nacional hacer una información consolidada de resultados así que espero tener algún nicho yo ya creo llevo mucho, mucho tiempo en la directiva creo que no debemos seguir en la directiva pero sí creo que debemos seguir trabajando a un gran esfuerzo agradecido a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias